Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Miren, hoy voy a hacer unos tamales de carne de puerco en salsa roja. Ahorita les voy a mostrar lo que yo voy a necesitar para hacer los tamales. Para hacer estos tamales, yo voy a necesitar 15 chiles guajillos, miren, 15 chiles guajillos. Para el chile, yo voy a ocupar 4 dientes de ajo y una cuchara de comino. Voy a usar un paquete de hoja de maíz. También voy a usar un poquito de manteca. Esta manteca ya está hervida. Y pues también aquí tengo 6 libras de masa para tamal. Por esta ocasión la pude conseguir especialmente para los tamales. Y voy a usar, aquí tengo yo 5 libras de carne de puerco con cuerito y hueso, miren. Me gusta así para que le dé buen sabor a los tamales. Tiene carne y hueso. Ahorita la voy a poner a hervir. Pues aquí como ven, yo tengo ya la agua hirviendo. Para poner la carne, le puse 2 dientes de ajo y un pedazo de cebolla. Y ahorita voy a poner la carne que se coza bien cocidita para cortarla en pedacitos. Yo creo la voy a dejar hervir un promedio como de unos 40 minutos. Que esté bien blandita la carne. Bueno, pues aquí yo tengo la masa, miren. Ahorita la voy a amasar un poquito más, como les dije. Yo la compré ya lista para tamales, pero yo vi que me le hace falta un poquito más de manteca. Así es que le agregué como unas 4 cucharitas más de manteca para poderla amasar. Y también le voy a agregar un poquito más de sal. Porque la probé y pues la verdad siento que me le hace falta un poquito más de sal. Y pues le voy a dar otra amasadita más. Pues ya aquí la masa ya está lista, miren. Ya está bien amasadita. Ya cuando no se te pegan las manos, eso quiere decir que ya la masa ya está bien preparada. Ya está lista para empezar a hacer los tamalitos, miren. Pues miren, aquí voy a moler el chile. Aquí puse ya los 15 chiles guajillos, los lavé. Los voy a moler yo en crudo porque los voy a guisar con la carne. Y voy a agregar el comino y los ajos. 4 dientes de ajo y una cucharada de comino. Y vamos a ponerle una cucharadita de sal. Y pues vamos a licuarlo ahorita bien licuado. Pues aquí ya está la salsa bien molidita, miren. A mí estos tamales me gusta agregarles un poquito de chile rojo a la masa para que agarren otro color. Nomás poquito para el color, miren. Así. Y ahorita la voy a revolver. Y ya este chile lo voy a freír con la carne de puerco. Ahorita les voy a mostrar, miren. Y voy a revolver otra vez la masa, miren, para que se revuelva bien el chile. Y estos tamales también quedan bien sabrosos, miren. Pues miren, así me quedó la masa, miren. Pues aquí la carne de puerco yo la voy a picar en trocitos chiquitos, miren. Ahorita ya que la tenga bien picadita, la voy a agregar a la salsa. Porque esta es la que voy a usar para poner a los tamales, miren. Pues miren, yo aquí ya tengo la cazuela bien caliente con el aceite. Yo le agregué un poquito de este aceite, aceite canola, miren. Es el aceite que ustedes gusten ponerle. En esta ocasión yo usé ese aceite. Pues aquí yo voy a guisar el chile y ahorita voy a ponerle la carne, miren. Vamos a esperar que hierva para que agarre sabor y ahorita agrego la carne. Pues ya la salsa aquí ya está lista, miren, ya está hirviendo. Yo ahorita aquí le voy a agregar la carne de puerco que piqué, miren, la corté en pedacitos. Vamos a agregarla aquí para que hierva con el chile. Vamos a esperar otro ratito para que se cocine bien cocidita para que agarre sabor el chile con la carne de puerco, miren. Y no, hombre, estos tamales quedan riquísimos, miren. Vamos a esperar a que esté. Pues bueno, miren, ya quedó listo el chile con la carne de puerco. Vamos a empezar a preparar los tamalitos, miren. Riquísimo quedó. Pues miren, como pueden ver, aquí el chile ya está hirviendo con la carne, pero como yo lo quiero para tamales, no me gusta que el chile quede muy aguado. Así es que yo le voy a agregar un poquito de harina de esta, miren. Crone Star. Una cucharita. Lo que yo quiero es que el chile espese un poquito para que no se me salga de los tamales. Y este es un buen tip. Ahorita el chile va a espesar un poquito, ya no va a quedar igual de aguado. Entonces así a la hora de preparar el tamal, no se le sale el chile del tamal, miren. Ahorita vamos a esperar que hierva. Y ya, y ya está listo, miren. Para empezar a preparar los tamales. Pues vamos a empezar a preparar los tamales, miren. Yo aquí las hojas, no sé si les hice el video o no, pero yo las hojas las lavé y las puse a remojar en agua caliente como por 20 minutos. Miren, y yo me voy a ayudar de una cucharita de estas para embarrar la masa en la hoja. Miren, así. Porque a mí en lo personal me gusta embarrarle la masa a toda la hoja, así, miren. Que quede así embarradita la masa, miren. En la hoja, y ya ponemos la carne. Así, miren. Y vamos a empezar a doblar. Facilísimo de hacer, miren. Así nos van a quedar nuestros tamalitos. Y pues yo aquí yo tengo una vaporera ya para irlos acomodando ahorita que los vaya haciendo. Bueno, pues ahorita que yo termine, les muestro, miren. Y ya les digo cuántos tamalitos me salieron. Pues miren, aquí ya terminé de hacer los tamales. Ya están listos. Me salieron 25 tamalitos, miren. Más o menos así de este tamaño, miren. Ahorita los voy a poner a cocinar como por 30 minutos. Porque lo único que se va a cocinar ahorita es la masa. Porque la carne ya está cocida y el chile también. Así es que vamos a ponerlos en la estufa como por 30 minutos a servir. Cuando estén listos les voy a mostrar para ver qué tal me quedaron. Bueno, pues aquí está mi tamal. Déjenme probarlo a ver qué tal me quedó. Miren qué rico quedó. Se ve y está riquísimo. Todavía no lo pruebo, pero el aroma del chilito luego, luego se siente. No es por nada, oigan, pero quedaron sabrosísimos. Si no los han hecho así, les recomiendo que los hagan para que los prueben. Bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. La receta de los tamales de salsa roja con carne de puerco. Espero que les haya gustado. Y pues muchísimas gracias por el apoyo. Y pues los veo para el próximo video. Bye, bye.